bueno gente al fin salió el trailer está como pan caliente aunque no tiene subtítulos porque está saliendo apenas así que vamos a verlo de una vez y voy a reaccionar de una vez a ver qué tal no va a ser bueno que si hay que decirlo que es lo que es lo que es el espaderman es en verdad peter parker escucha, no maté a Mysterio, los drones han los drones que son tus ¿Cara que parte de ti se acuerda por esto? ¿Para qué me dicen? ahora que todos se sabe que no tienes que esconder o mentir a personas por lo que por el mar, nunca querías mentir a ti ¿Para qué decirte a alguien que eres mi espaderman? Ahí está Está todo cubierto de nieve Ajá, ahí está Ah, sí Todo el mundo sale bien Te lo voy a hacer Ah, Peter Ahora sí Te paro el cuerpo Esa bomba del duende verde Ahí está Bueno, bueno, bueno Bueno, gente Por fin Al fin salió Y era el que había salido filtrado El que tenían preparado, ¿verdad? Que estaba una parte en CGI Y vamos a ver un poquito A ver, aquí Aquí El Santum Santorum Está lleno de nieve Está lleno de nieve Y aquí está Strange Y lo que tenía era una Un abrigo Y la capa Pero como en el trailer Filtrado se veía tan mal Todo se veía negro Pero es solo un abrigo Lo que tiene el hombre Steven Y sí, aquí le viene a pedir ayuda Por lo que le está pasando Que todo el mundo sabe quién es Por lo que le está haciendo que no debería hacer eso Que es peligroso Pero Strange no le hace caso, ¿verdad? Es como pasa en los cómics Strange Este Le gusta experimentar Es como muy cabezón Y es muy necio Y se mete en problemas Empieza el hechizo Pero empieza a hablar Peter Como que se empieza a arrepentir Un poco Y van a olvidar Todos los amigos Hasta Mary Jane Ah, ya Ya no es demasiado tarde Ahora sí, pero No sirvió el hechizo Esa foto Esto estaba saliendo en la mañana En la mañana Esta parte de aquí O ahora No, en la tarde fue Que se veía Algunos no creían Que era parte de la escena Era una filtración Ahí está la parte Que era en CGI Que todo el mundo decía ¿Quién será este? Y era el Doctor Strange A ver Este Estaba en CGI Y no se entendía muy bien Y pensaban que era Un nuevo enemigo Pero no es Es el Doctor Ajá Lo separa del cuerpo Uh, ¿qué es esto? A ver Ahora sí Un momento Relámpagos La risa de El Duende Verde Y una de sus bombas Aquí está Y el Doctor Octopus La Clavadas Pentáculos a la tierra Hola Peter Hola Peter Y que Y Peter Que se pone el traje Automáticamente Hola Peter Hola Peter Bueno gente A pesar de que no salió Toby Y ni Andrew Garfield Eso no quiere decir Que no vayan a salir Salen los enemigos De Toby También Y También tiene que salir Andrew Garfield Eso es obvio Que va a salir Este Eso será para otro trailer Más adelante Que lo van a tirar Donde van ellos A aparecer Pero a mí me gustó Amigos No sé a ustedes Qué le parece Gustó A mí me gustó Ya Era el mismo trailer Que se filtró Lamentablemente Pero Ahora lo vemos En mejor calidad Era demasiado Es imposible Ocultarlo tanto Ya tenían que tirarlo Y No sé Qué piensen ustedes Ponganlo en los comentarios Les gustó el trailer Tanto valió la espera Ponlo en los comentarios Amigos Vamos a subir esto Rápidamente Y nos vemos en otro video Gracias